¿Cuál es su nombre completo? Rodrigo Sarmiento, Valenzuela. ¿Nombre de sus padres? Sisto Sarmiento y mi mamá Margarita de Sarmiento. ¿Cuándo naciste? El 13 de marzo de 1938. ¿Dónde naciste? Entendido. Escondido en papá, robándole el tiempo porque no quería que le agarrara los instrumentos. Y siempre le robaba el 4 para silbar por allá todas las piezas que él tocaba. Y yo tocando el 4, esperando que mamá me avisara cuando él llegara para yo no meter la pata con papá. Y papá, hubo una vez que llegó descuidadito y me agarró tocando sin Dios saber. Y mamá se asustó como no lo vio a él. Y papá entró un cuarto vídeo y yo me asusté más todavía porque creyendo que me iba a regañar. No, y me hizo, no, no, y yo, no, no, siga tocando el grupo. Ahorita lo voy a esperar por yoli para que toque la yoli, porque usted me acompaña. Y yo me alegre mucho más bien y me dio, entonces me dio la oportunidad de que lo acompañara en toda la música en que él quería tocar. Y todo lo que había oído en mí lo repitió él, porque yo lo acompañé. Desde ese día, se emocionó mucho el papá y le dio a mamá, Upa, ya yo tengo un cuatrista ya. José Sarmiento ya no va a ser músico mío, sino Rodrino Sarmiento. En realidad el 4 es el que me ha hecho a mí mucho. Pero aquí se acostumbra uno a tocar 4, pero primero que uno empieza acompañando al compadre Pancho con el 4. Y el 4 se ha hecho muy popular a nivel nacional. El 4 aquí como el arense, el 4 es lo mejor, más típico de nosotros que tenemos aquí en Barquisimena. Comencé viendo a José Sarmiento tocando el 4 y yo con él aprendí hasta componer, porque de ahorita hasta componer yo con el 4. El 4 es mi favorito para yo componer. Y se me hace muy fácil componer con las puntaciones del 4. Las merengues, sonias, fiestas de navidad, así tocaba Sista. ¿Qué han influenciado tu crecimiento musical y artístico? Primeramente fue mi mamá, y Sisto Sarmiento, mi papá. Y después vino Juvenal Alvarado, vino José Sarmiento, Ricardo Mendoza, Pastor Jiménez, Marcial Peroxo, Don Teodoro Hernández Lugo, como ha sido Honorio Falcón, este ha sido Juan Pablo Ceballos, Juan Fermín Torres. Los violines y tutoriales para mí fue porque me los dejó mi padre y mi mamá. Todo eso que ha hecho tanto tiempo, cuando hizo los violines y editoreros en el 1940, él se aterró de que los violines y editoreros no tenían nombre, cuando eso era el mismo de 1940, y cuando le preguntó el locutor de radio, que era lo que existía, esa vez era lo más grande, y el operador de radio que había, le preguntó cómo se llama su grupo. Mi grupo no tiene nombre, dijo mi papá. Y él contestó, no tiene nombre, pero ahorita mismo le voy a poner, ya que usted me está preguntando, ¿cómo lo va a poner? Digo él, los violines y editoreros, desde hoy lo pongo así, que a mí me gustaría que aquí se hiciera todo larense, porque aquí yo estoy como patrimonio cultural del Estado Lara. Es muy bueno que se le dé lo que es Lara, primero Lara y lo demás de cuentos, porque para mí esto me llamarán regionalista por esto, porque quiero que la música de Lara suene bastante, a través de todo, culturalmente, la música de Lara. Los chincheros de Tintorero, los golpeos de Tokuya, los Tokuya los primeros, los Pío Adorado, todos esos son admirados por mí, que me gustan mucho, y los señores, los menos como, los golpeos de aquí, de Lara, todos los golpeos de alma de Lara, que son de Domingo Peña, y estos son muy buenos, y me han gustado mucho eso, y yo admiro como, Don Teorra Hernández, Luzgo, que ya estoy, no sé, tal, como los que admiro yo, pero, que fueron los que me enseñaron a mí, la pequeña Mavare, que fueron los maestros más grandes de nosotros aquí, en el Estado Lara, que se desean que los toquen todos, y que no sean todos más, cuando viene la vida, la divina pastora, que únicamente, que se ha continuado, la divina, el alma de Lara, que suena, es cuando, el alma de Lara, y a los golpeos de Tocullo, Especio Morandina, que son muy nombradas, y los puyanos aquí, por lo menos los equívocos, los equívocos que, por lo menos los García, que son unos buenos músicos. Quiero agradecer, a la agrupación de Cantaguaro, esta gran entrevista, que han tenido hoy conmigo, que es muy importante, para todos nosotros los maestros, y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Como ayer, quiero estar entre tus brazos, saborear todos tus besos nuevamente. Como ayer, quiero estar entre tus brazos, saborear todos tus brazos, saborear todos tus brazos, saborear todos tus brazos, saborear todos tus brazos. Como ayer, quiero estar entre tus brazos, saborear todos tus brazos, saborear todos tus brazos, saborear todos tus brazos, saborear todos tus brazos.